¡Ya empezó! Un desconocido poder yace dentro del cuerpo humano. Mientras más es entrenado, más se puede desatar. En 1987, se estrenó la onceava serie del Super Sentai, contando con 51 capítulos y una película. Hoy te traigo el resumen de Hikari Sentai Mask Man. Esto es Ceresniku y sin más preámbulos, comencemos. Nuestro protagonista es un piloto de carreras, quien al conducir es interceptado por Mio, su amor. quien le advierte que están en peligro y deben huir. Tal y como había dicho, un monstruo aparece desde las profundidades, llevándosela. En su último acto le entrega un pendiente al hombre, y más pronto que tarde es arrastrada al abismo. El Imperio Bajo Tierra, Tuve, creado hace 5.000 años, planea invadir la superficie y bañar al mundo con fría oscuridad. El emperador de la Tierra Siva es el líder y el principal antagonista, el comandante Baraba, cruento y experto en el manejo de la espada de la tribu Baluga. Su mano derecha, el ninja Uyabu, extremadamente rápido que dispara fuego de sus manos, sumamente leal. De la tribu Bujon, el príncipe Igan, rival de Baraba, hermano gemelo de Mio, quien resultó ser la princesa Lal, una espía que anhelaba advertir sobre la maldad del imperio y terminó encerrada en el sueño eterno. Fumin, otra ninja de la tribu Fu, la bestia Anagmax, el sabio. La bestia Okelampa, quien engrandece las criaturas episodicas, los Angler Soldiers, los patrulleros de la temporada quienes vuelan en los Anglermont Fighters, y las bestias Dogler, los monstruos de cada capítulo. Inician un poderoso ataque a la ciudad, pero el colorido equipo los detiene con su finisher, el Shot Bomber. Una vez vuelven a la base del Escuadrón de la Luz, el comandante Sanjuro Sugata les advierte que esto solo acababa de comenzar, y será hora de que entrenen el poder de Laura. Mientras lo hacían, la engrandecida criatura los amenaza. Con la ayuda de la asistente Asuma, envían al Turbo Ranger, un enorme carrier que lleva en su interior al Masky Fighter, Masky Drill, Masky Tank, Masky Jet y Masky Gyro. Los transportes de cada uno de los miembros que se combinan para formar al Kouso Kogatai Great of Five, con su escudo, pistola y por supuesto, la espada de fotones, acaban con toda amenaza gigantesca, convirtiéndose así en el primer equipo del Super Sentai en poseer enormes vehículos individuales para cada uno, que se unen para el mecha de la serie. Sin embargo, tras la batalla, Seba manifiesta su aura en la superficie oscureciendo el cielo. Al ir a enfrentar su energía, son repelidos y el castillo de los villanos aparece, teniendo que vivir en un frío mundo con un pésimo balance de blancos. Nuestros héroes caen ante los comandantes enemigos, pero cuando sus vidas están en riesgo, unen sus corazones y consiguen meditar, obteniendo el aura power. Ellos son Takeru, de 23 años, el líder, especialista en karate y conductor de Fórmula 1. Con su Masky Blade se convierte en Red Mask. Kenta, de 21 años, segundo al mando, especialista del Okinawan Kobudou. Con la Masky Rod, es Black Mask. Akira, el más joven, con 16 años, boxeador y experto con la Yan, espada china de doble filo. Con sus Masky Tonfas, se transforma en Blue Mask. Haruka, de 19 años, que sigue la tradición niña de su familia. Con el Masky Rotor, toma el manto de Yellow Mask. Y Momoko, de 19 años, experta en Tai Chi Chuan. Con su Masky Ribbon, asume el rol de Pink Mask. Se transforman gracias a los Masky Embrace, y así todos juntos forman al onceavo equipo del Super Sentai. Hikari Sentai, Maskuman, Aura Mask, y regresan todo a la normalidad. Cuando se vuelve a presentar al peligro, deben modificar su auto de Fórmula 1. Aquí nos enteramos que su gata ideó desde un principio que se unieran para dicho oficio, pues de esa manera comenzarían a comprender lo que es el trabajo en equipo. Una vez terminan, nace el nuevo vehículo de Takeru, el Spring Crusher. Con su gran velocidad y potentes disparos, salvan el día. Una ninja roba la corona perteneciente al mundo subterráneo. Los villanos la enfrentan por esta, hasta que llegan los protagonistas a defenderla. Aquí conocemos que hay más personajes luchando en contra de Tuve. Una vez se reencuentra con su padre, logra ver el mensaje que poseía, en donde se ve a la antigua reina de los habitantes del subsuelo. Buscando la paz, les entregará el conocimiento que guardaba acerca de la debilidad de Seba. Sin embargo, antes de poder dárselos, el monstruo episodico la destruye. En una enorme ira, el hombre se abalanza en contra de este, y muere explotando. Finalmente, la voz de su espíritu es escuchada por la hija y los héroes, mencionándoles que hay más objetos que ocultan el secreto, por lo que la nueva misión de los Maskman será encontrarlos. Por pura casualidad, Akira termina dentro del mundo subterráneo, en donde unos niños gritaban ayuda. Aquí se entera que hay humanos secuestrados desde hace 50 años, y sus descendientes son tratados como esclavos. Así que con la ayuda de los demás, logran rescatarlos, demostrándoles que fuera hay un mundo hermoso por descubrir. Como todos los generales le han fallado al emperador, es hora de que el más sabio, Anagmas, asuma el cargo, por lo que se convertirá en el nuevo líder de estos. En su primera batalla, dejan a piedros a los héroes al utilizar su magia, la cual potencia sus secuaces, e incluso borrándole la memoria a Blue Mask. Pero gracias a la ayuda de unos pequeños, que hace tiempo salvó, recuerda todo, y listo y dispuesto a enfrentarse a los malvados, vencen la magia de la bestia, frustrando sus planes. Pero esto estaba recién comenzando. Ahora llegamos a la película. El príncipe Igam está enamorado de Lelai, una sirena que posee un hermoso canto, el cual al ser combinado con el poder del monstruo de turno, ocasiona grandes terremotos. Pero más temprano que tarde, esta se da cuenta que la están utilizando, pues le prohíben volver a su hogar para que siga entonando su música. El problema es que si se aleja del agua por mucho tiempo, morirá. Así que los Maskman tratan de convencerla de que confía en ellos. En sus últimos momentos, Takeru la lleva hasta el mar salvándola. Con ello, derrotan a la criatura y todos felices, terminando como si fuese un capítulo más, de nuevo, otra vez, nuevamente, como por vigésima vez. Volviendo a la serie, un nuevo monstruo ataca a Pink Mask. Esta sacrifica todo para defender a sus alumnos de artes marciales, pero es demasiado fuerte y queda lastimada. Con sus últimas energías lo vence y junto al equipo lo destruyen, pero Momoko cae desmayada. Cuando hacen crecer al Dogler, a duras penas, los héroes consiguen salir victoriosos al ser solo cuatro. Habían triunfado, pero todo era parte del plan de los villanos, porque con los restos del malvado, crean un enorme cráter en el suelo bajo de ellos, sepultando al Great Five. Ante tal terrible situación, no tienen de otra que abandonar al Mecha, quedándose sin su poderosa arma. El comandante les cuenta la historia de su más grande amigo, el Dr. Akira Yamagata, quien ayudó a fundar el Escuadrón de la Luz. Ese tenía en mente crear un robot gigante, con emociones, que luche contra el mal, pero lamentablemente murió asesinado por este mismo. En el presente, Takeru trata de convencer a Yumi, la hija de su compañero, de ayudarlo a encontrar su invención. En eso son atacados por el Imperio, que lo ha oído todo. En medio del combate, el Galaxy Robo aparece interrumpiendo la batalla. Cuando los Maskman suben a este, oyen la última grabación del Doctor, y enterándonos de que en realidad lo estaba probando, pero un rayo cayó en la cabina, haciendo que pierda el control y arrojándolo de una gran altura, terminando con su vida. Por lo que por fin se apoderan de este y hacen uso de su poder. También se convierte en el Land Galaxy, un camión tractor trailer con el que persiguen a su enemigo, pero este hace que del suelo surja el Gate 5 y lo manipula a su antojo. Ante tal peligro, el equipo está arrinconado, pero Yumi, al ver el símbolo de la organización, comprende que deben conseguir la unión de su espíritu con la tecnología, por lo que deben usar sus armas para brindarles fuerzas. Sin embargo, es mucho más complicado de lo que parece. Recuerdan la primera vez que les activaron, así que ante el peligro meditan, y con ello liberan su potencial, usando sus poderosas armas, y por supuesto, su más poderoso ataque, el Iron Fisto, Aura Galaxy, con el que eliminan la amenaza de turno, recuperan su antiguo mecha, y honran el sueño del difunto Doctor Akira. Un nuevo villano aparece, Kiros, el Caballero Ladrón, entrenando en el hostil lugar conocido como Silvido del Infierno, quien es tan fuerte que los dejan aprietos cuando van a utilizar su finisher, pues con su poderosa arma, y la ayuda de su caballo, que también es un monstruo, destruyen al Shot Bomber. Para poder salir victoriosos, su gata les envía el Aura de la vida, quedándose sin energías. Los demás obtienen un increíble power up con el que acaban a su criatura, pero saben que es algo que solo les funcionó por esta vez, así que inician la búsqueda por un nuevo poder, mientras que este nuevo contrincante se une al bando de Tuve, con la condición, de que una vez acabe con los Maskman, le entreguen a la princesa Lal. Así que rápidamente comienza a destruir la ciudad, en donde se enfrenta en un 1x1 sin camiseta con Takeru. Aquí, ambos se enteran de lo que el otro no sabía, Red Mask, comprende que el verdadero nombre de mío es Lal, gemela de Egan, y que está condenada al sueño eterno por ser una traidora. Y Kiros, que esta misma se encuentra en dicho estado, porque se enamoró de quien tiene al frente. El equipo llega a ayudar, acabando con la amenaza de turno. Un Dogler sellado libera un gas venenoso, que hace recordar a uno de los ingenieros de la organización. Cuando era pequeño, se vio afectado por este mismo, sufriendo durante toda su vida. Su misión, es hacer que nadie más sufra de esa manera. Sus palabras le dan fuerzas al líder, para desatar una gran cantidad de aura, para así finalizar el proyecto de la nueva arma. Con ello, aparece volando con esta, al campo de batalla, y la utilizan contra el monstruo. El nuevo Finisher, el Jet Cannon, llegó para quedarse. Un demonio custodia la espada imperial. Aquel que lo venza, podrá conseguirla, pero todo el que lo ha intentado, muere ante su poder. Aún así, Varaba anhela poseerla, aunque cae rápidamente. Su madre llega a socorrerlo. La mismísima Machiko Soga. La batalla surge en la superficie, y los héroes van a investigar. Akira se topa con la mujer, quien le pide ayuda, y lo lleve con su hijo, para convencerlo, de que ya no vuelve a pelear más. Que lo ama, más que nada en el mundo, y que luchó ella sola, por criarlo. El Blue Mask recuerda que también pasó por ello, y ve en ella a su propia madre, por lo que cumple su deseo. Pero cuando llega hasta él, esa lo regaña, y le pide que se convierta en el mejor guerrero. Se abalanza en contra de la criatura, y muere, desatando la ira del comandante, acabándolo, y proclamando su premio. Ante tal increíble poder, no tienen de otra que usar el Jet Cannon, dejando el encuentro en empate. Akira se lamenta, porque por su culpa, han incrementado las fuerzas enemigas. El equipo trabaja en una nueva técnica, que tiene como as principal a Haruka. Sin embargo, falla, y para empeorar las cosas, pierde fácilmente contra Fuming. Recibe una paliza, y cuando está por morir, por fin entiende que se ha hecho débil, por confiar demasiado, en que los demás siempre estarán para ayudarla. Así que obtiene su confianza de vuelta, al mismo tiempo, que el príncipe termina un ritual, para liberar al guardián de su clan, el dragón Igam, consiguiendo una descomunal fuerza. Utilizando de forma correcta, la nueva técnica, vencen al monstruo episodico. Ante estos power-ups de los villanos, Yellow Mask comenzará a entrenar mucho más duro. Kiros revive a Lizardogler, una criatura tan poderosa, que el mismísimo Lord Seba teme de él. E incluso podemos verlo debilitado, tras su liberación. De igual manera, el equipo logra destruirlo normalmente, pero se dan cuenta, que era otra bestia tomando su lugar, llegando a cuestionarse, el paradero del original. Luego, gracias a otro monstruo, están por ser vencidos, pero entonces, un misterioso guerrero aparece, transformándose en un Maskman verde. One X Mask, Change Power, el cual los rescata. Los demás le preguntan a su gata, quién era, a lo que concluye que se trata de Ryo Asuka, el cual fue al primero que reclutó, para luchar por el bien, pero de un día a otro, desapareció. Takeru habla con él, y al demostrarle su valía, le revela que estaba en una relación. Parecían tener un brillante futuro, pero cuando Tuve se enteró, que él iba a ser su enemigo, los emboscó, y la chica murió. Tras dicha derrota, decidió abandonar el proyecto, pues si no pudo salvar a una persona, que le importaba, como lo iba a hacer con millones. Pero Red Mask, le dice que aún vive en él, el espíritu por proteger a los demás, por ello los ayudó antes, aunque confundido, se une a la batalla, y ante un poderoso ataque enemigo, lo logra interceptar, acabando con el dobler de turno, pero al mismo tiempo, perdiendo sus poderes. Así que decide transmitir su experiencia, a los más pequeños, convirtiéndose en un maestro de artes marciales. Este sería el prototipo, para lo que más a futuro, conoceríamos como el sexo integrante del equipo. Una famosa pianista visita su país natal, Japón, con la esperanza de encontrar al hombre que la salvó cuando era pequeña. El comandante ordena a los Maskman protegerla a toda costa, pues los malvados están tras ella. Nos enteramos de su historia. La niña es una descendiente de un clan subterráneo, cuya música era utilizada para calmar a todos, haciendo que los monstruos ya no deseen pelear. Por ello fueron cazados y exterminados. Su gata logró rescatarla, pero le borró la memoria con el fin de que sea feliz. Luego vivió en un monasterio, en donde su amor por la música nació. Su objetivo será encontrarlo, aunque este no lo desea, pues se enteraría de la verdad. Así los demás la defienden, acabando con la criatura episodica y dándole ánimos. Debe seguir tocando, pensando en que aquel que la salvó escucha sus bellas melodías. Eh, mira unos niños jugando a béisbol. Kiros vuelve a ser de las suyas, liberando a un poderoso dobler que debilita a Lord Seba. Atacan a Kiraki, se encontraba solo. Cuando el team lo rescata, este se halla completamente ciego, y escucha los cánticos de un misterioso grupo. A duras penas puede mantener la cordura, pero usando la meditación, consigue calmarse y luchar. Al final acaban con el monstruo, pero Blue Mask sigue en dicho estado. Resulta que la gente del subterráneo que busca la paz, le reza al caballero Unas, un poderoso guerrero que se cree luchará por la justicia. Sin embargo, se revela que tras todo eso, existe un monstruo que posee su armadura. Cuando sale a la superficie, esta posee a diferentes personas para ser su huésped, pero ninguna funciona, hasta que llega a Akira, transformándose en el salvador de la leyenda. Pero sigue las órdenes de los villanos, y les da una paliza a sus amigos. Esto podría significar que aquel Maskman proviene del subsuelo, y aunque hayan acabado con la criatura episodica, continúa poseído. Cuando se topan con dos niños del subterráneo orando, comprendemos lo que sucede. Cuando Blue Mask cayó por accidente a dicho mundo, la gente lo relacionó con Unas, y al creer con todas sus fuerzas que él era el elegido, la armadura lo buscó corrompiéndolo. Parecía que ya era tarde, pues los atrapan, y los atan para ejecutarlos. En el último momento, recurren a un desesperado plan. Los pequeños rezan para que todo vuelva a la normalidad, y los cuatro guerreros utilizan sus auras para alcanzar a su amigo. El príncipe quien presencia esto intenta detenerlos, pero una gran explosión se lleva a cabo. Akira regresa a ser como antes. Sin embargo, algo más impactante se revela, pues a Igam se le cae el casco. Enterándonos que todo este tiempo era una mujer, escapa rápidamente, y tanto aliados como enemigos se preguntan por qué ocultaba su identidad. Goddai Dobler fue quien la crió desde pequeña como un hombre. Este se disculpa porque en el fondo deseaba que tuviese una vida como la princesa que es, sin tener que meterla en una lucha sin sentido, así que la lleva hasta el pozo secreto en donde Lizard Dobler fue creado. Nos enteramos que en la actualidad está muerto, sin embargo, aún pueden usar el poder de sus huesos y espíritus para acabar con los Mastman, y así ya no tener que pelear. Pero los restos posesionan a Goddai y ataca a los héroes. Sin más opción, lo destruyen. Takeru insiste que Igam le haga caso a su mentor, y que desista en batallar, pero ésta simplemente se marcha. Y así llegamos a la recta final de la serie. Lord Seba le da un ultimátum a Baraba, será destruido si no cumple su cometido, así que Kiros le propone un plan. Ojobu le advierte que es una trampa, pero aún así se lleva a la durmiente princesa y reta a Red Mask a entregarse o si no la destruirá. Cuando llega, le obliga a quitarse el Masking Brace y tener un uno pa' uno sin camiseta contra el comandante. Sin embargo, con el amor que siente, el deseo de proteger a Kenama, incrementa enormemente su aura y empata el encuentro. El caballero ladrón aparece para revelar que sus intenciones son matarlos a ambos, y cuando lo está por hacer, el fiel secuestre llega para detenerlo. Sin embargo, le dice a su líder que le advirtió sobre el plan, así que no luchará a su lado. Al verse en desventaja numérica, Kiros huye con la prisionera hasta el silbido del infierno, en donde ni siquiera el emperador ha podido llegar. En la superficie, Taquero recupera el brazalete gracias a sus amigos y lucha una última vez contra Baraba. Por fin, pudo vencer su espada. Acto después, lo destruye. Gracias a Kenta y su Maskedrill, lleva a Red Mask hasta el lugar en donde luche contra el ladrón, pero la criatura que ya es ahí despierta, Hel Dogler, y Lord Seba ordena asesinarlos. Tras varias heridas, el malvado se lleva a la princesa a su cueva en donde guarda todo lo que ha robado, pero es encontrado. Junto con el protagonista, defienden a Mio y destruyen la prisión haciendo que despierte. Se alegra cuando sus ojos miran a Takeru, y Kiros, viendo a su amor, comprende que ha encontrado lo que nunca ha podido obtener en la vida. Luego muere. Huyendo del lugar, son salvados por el equipo y acaban con el monstruo episodico. Por fin la pareja tiene su tiempo para estar juntos. Esta, al enterarse que Igan es mujer, comprende su objetivo al ser criado como un hombre, luchar para restaurar el nombre de su familia. El emperador decide llevar a cabo su última jugada, llenar el mundo de las partículas oscuras. Con estas tapará el sol, oscurecerá el planeta, volviéndolo frío y sin vida. Además de hacer que su castillo surja a la superficie, ante tal predicamento, el dragón Igan aparece frente a los héroes, entregándoles una esfera. Este era el otro objeto que estaban buscando, escuchan su mensaje revelando la gran verdad. Lizard Dogler fue la bestia más poderosa del subsuelo. El clan Igan, tras una cruenta batalla en donde se perdieron muchas vidas, consiguió derrotarlo y sellarlo, pero con el tiempo se liberó, y con sus últimas energías dio a luz a su hijo, al cual para alimentar utilizó su propio cuerpo, haciendo que éste adquiriera una increíble fuerza y todo su odio. Aquel pequeño creció para conquistar los clanes del mundo subterráneo, incluyendo al de Igan. Este era nada más y nada menos que Lord Seba, pero posee una debilidad, cuya clave radica en dos hermosas gemelas, quienes son la última esperanza del clan. Sin embargo, justo antes de revelar cómo vencerlo, Anagmas toma la bola y la destruye. El equipo lucha contra él, y de una vez por todas lo vencen. El plan del villano está por completarse, mientras que los Maskman se adentran en su fortaleza, se dan cuenta que su objetivo es hacer que el castillo surja, y hacerlo explotar, desatando las partículas oscuras. Al enterarse de todo lo que ha ocurrido, Igan se siente completamente traicionada, pero ya era tarde, el tiempo se les acabó. Ojo acciona la palanca sacrificándose por el objetivo de su amo. Todo el lugar comienza a desplomarse, Fumin es aplastada por los escombros, y despidiéndose de su Lord, muere. Todo hace explosión. Como dato curioso, no se sabe el paradero de Okelampa, la criatura que hacía crecer a los Doglers, ya que no aparece durante todo el último capítulo. El cielo se oscurece, y pareciera que el emperador había triunfado. Pero no. Gracias al Maskedrill, consiguieron salir vivos. Se enfrentan al jefe final, pero no pueden ante su fuerza. Así que por última vez meditan, concentrando su ki. Esta era la señal. Este era el camino al que estaban destinadas las hermanas, por lo que juntas, toman el pendiente, y con su poder, eliminan todas las partículas oscuras. Con ello, tienen su última batalla destruyéndolo, tanto en su forma normal, como engrandecido. Eliminando por fin, al Imperio Tuve. Igam se da cuenta de sus pecados, y por ello se convierte en una monja, que comenzará un camino de eterno peregrinaje, con el fin de encontrar la redención. Lal le entrega el pendiente a Taquero, y se despide de él, pues ahora es la encargada de restaurar su gran y todo el subsuelo, tomando el manto de la Emperatriz. Sabe que su amor es sumamente grande, pero algo que no puede ser, así que le pide a Red Mask que haga la promesa de no mirar atrás, no mirar al pasado. Finalmente, todos pueden festejar y volver a reír, pues han demostrado ser quienes llevarán la paz, tanto a la superficie como al mundo subterráneo. Dos reinos se han salvado, gracias a Hikari Sentai, Maskman. Fin. Si el video te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Aquí podrás ver un video que seguro te encantará, y acá más resúmenes del Super Sentai. Nos vemos en la próxima, les ha hablado Nico, y adiós.